Música Bueno, hoy día hemos hecho la inauguración de nuestras fondas y ramadas en celebración de nuestras fiestas patrias. Nosotros hemos realizado una linda inauguración con el conjunto Regolemo, con las danzas folclóricas de raíces indianas, con niñas y jóvenes de nuestra comuna que llevan años practicando la danza. Nos acompaña el consejo municipal, consejeros, ex alcaldesas, ¿no es cierto? Y estoy muy contento que volvamos a la normalidad que todos anhelamos de ir dejando el COVID atrás y que hoy día podamos celebrar que tenemos un país, que todas las chilenas y chilenos somos importantes, que tiene que haber, ¿no es cierto?, un país mejor para todos y que nuestras tradiciones no se deben perder. Así que, contento, feliz y que todos disfruten estas fiestas patrias en San Vicente de Tahuatau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!